Y yo creo que van a ganar los forzosos de Almagro. Ah, no son de Grammy, vos sos infiltrado. Claro, yo soy el guía que los trajo. Ah, bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Y yo creo que van a ganar, en el patrimonario ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!